Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Creen, lo mejor de todo es que voy a empezar a preparar esta deliciosa receta que está facilísima de hacer. Vamos a necesitar chiles guajillos, pasillas y anchos. Y les voy a decir que previamente los tostamos y luego los hidratamos. Por supuesto los chiles hay que lavarlos perfectamente o con un trapito. Es muy importante, es muy importante que con un trapito le quitemos el exceso de polvo. Yo, Manny, lo que sí hago, y les quiero decir, es que siempre, de los siempres, les doy una lavadita. Mucha gente que nada más les pasa un trapito, pero como mi papá, como les he comentado algunas veces, tuvo, plantó, sembró, perdón, sembró, sembró chiles. La verdad, me recuerdo perfectamente cuando los terminaban de cosechar, los dejaban ahí tirados en la tierra. Y bueno, puede pasar cualquier, cualquier animal y puede pasar cualquier cosa. Entonces yo, Manny, les recomiendo a ustedes que nos están viendo que seamos mucho más higiénicos en nuestra cocina. Vamos a agregar semillas de comino, ajos, ralladura de naranja, juguita de limón, orégano, azúcar moscabado para que le dé ese sabor delicioso de ahumado, vinagre, jugo de naranja previamente reducido, lo puse a reducir a fuego, a fuego lento. Ay, hay una canción de a fuego lento, ¿me la pueden poner, por favor? Ay, es mención. ¿No puedo poner música en mi mención? Señorita de ventas dice que no. Ay, pero hay una canción muy linda de a fuego lento, ¿me haces qué? De Roxana. Ah, de Roxana, sí, ya sé que es de Roxana. ¿Cómo es la canción? A fuego lento, ¿me haces falta? No. A fuego lento. Ah, bueno, hágate cuenta que estamos cantando. ¿Me haces agua? Bueno, y por supuesto, tres cuartos de taza de jarritos toronja. Delicioso, la verdad. Y yo fui a la carnicería y compré espaldilla. Que pase, Cristian, un segundo, por favor, para explicar cuál es la parte de la espaldilla del animal. ¿Y qué pasa? Del animal, del animal del cerdo, la espaldilla. El animal no mía. No tuya. Pero como ese es el único ejemplo, esta parte es la espaldilla. Esta es una vaca, no, este es mi querido y adorado Cristian que me está ejemplificando a un cerdito. La espaldilla. Esta parte no está tan ejercitada, por eso la espaldilla es mucho más suave. Cuando usamos, los tiempos de procesos de cocción son mucho más largos. Pero la espaldilla, muy buena espaldilla, ya váyase de aquí, gracias. Y está buenísima nuestra espaldilla. Bueno, ahora nos falta nada más poner un toque final que es cerveza. Cerveza. No. Vamos a licuar. Todo lo vamos a licuar perfectamente y tenemos unos deliciosos taquitos al pastor en segundos. Yo le voy a recomendar que por favor los pongan a marinar durante unas ocho horas. Tenemos un sartén previamente listo. Voy a poner aceitito. No mucho. Vamos a esparcirlo como le hizo el chef hace ratito por todo el sartén. Ahora está en usted si decide colar o no colar. Yo, Manny, no cuento. Pero ustedes en su casa, háganlo como ustedes lo deseen. Estamos casi listos. Tengo una máquina muy fuerte, muy potente. Casi me trocea todas las semillas. Está listo. Y tengo, por supuesto, mi espaldilla previamente cortada en cuadritos. Yo no voy a tener el trompo que ustedes tienen ahí, la gente que hace tacos al pastor. Pero sí tengo mi espaldilla cortada en cuadritos, tamaño bocados, paseos, deliciosos tacos. Y bueno, yo aquí ya tengo marinada durante unas ocho horas. Y voy a empezar a freír. Huele delicioso y sabe delicioso. Por supuesto, nos hace falta sal, pero ustedes le pueden poner la sal en la salsa. A mí me olvidó. Y podemos empezar a freír. Vamos a limpiar esto aquí para que no se vea feo, que usted no lo vea feo. Y estamos listos. También para poner aceite en aerosol en una... ¡Mira! ¡No se tiene! ¡Oye, aceite! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! Y voy a empezar a poner al grill mis piñas. Por supuesto, para hacer mis taquitos. Necesitamos piña. Es diamante, ¿no? Es mi señora. Yo solita me hice el chiste solita. No, ni me salió. Pero me la pasé también. Ah, me salió bien. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! A ver. A las doce, a la una y a las cinco. ¿Tú qué crees, Cristian? ¿Que nos haya salido? Para que nos salgan diamantes, se divide como si fuera un reloj. Las doce, las tres, las seis y las nueve. Aquí es la una y aquí es la cinco, ¿verdad? Entonces, vamos a recordarnos de que la una se va a las cinco. Ahí está. ¡Claro que sí! A las cinco. ¡Ay, sí, sí! Creo que sí tienes razón. A ver. No, no salió. A ver esta, a ver esta. ¡Esa no que no! ¡Eso! Muy bien. Bueno, nuestra carne está a punto de estar. Por supuesto, está delicioso. Está empezando a freírse nuestra herida, esa carne de cerdo. Nuestra espaldilla. Vamos a calentar una tortillita. Dos vueltas más. Dos vueltas nada más. Dice mi papá, ¿qué? Tres. Ah, ¿eran dos? Dos, ¿verdad? Una y dos, ¿verdad? No, yo creo que son tres. Yo creo que me dio, soy medio burra. Ya tengo una. Ya la segunda. Y luego la tercera. Y ya. Y bueno, mientras les quiero decir que te aseguro que es lo que quieres probar de la toronja, su sabor, su aroma y esa deliciosa y exquisita frescura. Mézclalo como tú quieras y su suix natural te va a sorprender. Jarritos toronja, mézclate con su sabor. Si perdiste algún detalle de esta deliciosa receta que hicimos el día de hoy, puedes consultar a www.jarritosmexico.com. Y para esta receta, mientras que mi carne está lista, se las voy a decir, necesitamos. Esta receta es para aproximadamente 12 personas y son 40 chiles guajillos, 20 chiles anchos, 20 chiles pasilla, dos y media tazas de jugo de naranja, que yo reducí a una taza, un tercio de taza de moscavado, ralladura de naranja, de una naranja, perdón, nueve dientes de ajos, una y media cucharadita de semillas de comino, una y media cucharadita de orégano seca, sal y pimienta al gusto, una y media cucharadita de vinagre blanco, una cuchara de jugo de limón, tres cuartos de taza de jarritos toronja, una taza de cerveza, y dos kilogramos de espaldilla de carne de puerco, tres cucharadas de aceite, 24 tortillas, cilantro, cebolla y rebanadas de piña. Y ahora sí, seguramente ya está mi carne. ¡Ay, no! ¿Yo qué estoy haciendo? ¡Ya se me quemaron las tortillas! Miren, miren lo que voy a hacer. Miren, piña. ¡Ay, me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Ay, y me quedo aquí! A ver, aquí voy a poner mi piña y le voy a poner cilantro, cebolla y unas gotitas de limón. Del agrio de París. ¡Ay, mira! Y se me va a salir mi piña, pero miren lo que voy a hacer. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mmm! 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 ¡Está buenísimo! La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida y Hogar, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!